Hola, soy Mónica Marcela Costa Alfonso. Tengo 24 años, estudiante de ingeniería civil. Desde muy niña, anhelaba estar en el desafío, representando mi región llanera. Este año nos están dando una gran oportunidad de dejar nuestro nombre en alto. Me caracterizo por ser una mujer fuerte, física y mentalmente. Soy de las que no se rinden nunca, que siempre luchan por lo que quiere, sin importar qué tan dura sea la batalla. 100% llanera.